Señoras y señores, el campeón de la Copa Corinto 2022, el Club Atlético Fronterizo. ¿Y cómo se llama el equipo? ¡No! ¡No oigo cómo se llama! ¡Que viva el campeón! ¡No! Nos quedamos atrás ahí. ¡Corran la llave! ¡Corran la llave! ¡Ahí estamos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta el próximo año! ¡Felicitaciones al Club Atlético Fronterizo! ¡Felicitaciones al Club Atlético Fronterizo! ¡Gracias!